Mario Herrera, te lo estaba anunciando desde el principio, porque ese hashtag, chapeadora del poder, ha hecho estragos. Primero me pareció como una tendencia inorgánica, pero tú me estás aplicando una cosa. Sí, es bueno aclararle eso. Tú sabes que Margarita Cedeño dio una crítica sobre el tema de las perras, como lo pusieron en la red de las perras de Fulcar, con el tema de las hermanas Mirabal. A raíz de eso, luego, esta joven, esta muchacha, Reyes, que es la nueva directora del programa Solidaridad, ¿verdad? Ella arremetió en contra de Margarita, producto después de eso, que ella lo que en vez de estar criticando al gobierno debería explicar muchas cosas, que porque ella, doña Margarita, convirtió el programa de Solidaridad en una oda como a su figura, lo politizó. Entonces, inmediatamente, el director, el exdirector ejecutivo de Solidaridad, que trabajaba con Margarita cuando era vicepresidenta, en el tema respondió, no directamente Margarita, sino a su equipo. Respondió políticamente, dando informaciones y datos de que sí, que el programa funcionó y que no es verdad que fue politizado, inclusive entregó números, donde señala que prácticamente cuando lo cruzaron con el padrón político, estaban entre preferencias partidarias, PRM, PLD equitativo, inclusive un otro grupo mayor que ambos, de ambos partidos, no pertenecían a ningún partido, también estaban beneficiados. Eso fue lo que dio esa parte. Hasta llegó bien la discusión. Exactamente. Hasta ese nivel la discusión va bien. ¿Qué pasa? Un grupo, y en este caso de bots, porque yo analicé la tendencia con diferentes herramientas, porque yo vivo trabajando eso, impulsaron un hashtag que se llama Chapeadora del Poder, alegóricamente a doña Margarita, donde utilizaron muchas fotos de ella, que ya llegó al poder porque era como primera dama, porque era la esposa de Leon Fernández y cosas. Estamos hablando de un hashtag a todas luces ofensivo y muy bajo, para llevarlo en el ámbito político. ¿Qué pasa? ¿Ese fue personal ya? Sí, una bajeza. Eran bots, que es una costumbre que están utilizando grupos allegados al gobierno. No puedo decir qué grupo específicamente, pero tú sabes que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Estamos hablando que doña Margarita dice eso, de una vez una funcionaria del gobierno le responde e inmediatamente se coloca el hashtag. No quiero acusar a nadie, pero te siguen dando lo que se está viendo. ¿Qué pasa? Ese hashtag que fue impulsado con bots, cuentas que inclusive te puedo enseñar imágenes de las diferentes cuentas que eran con bocos seguidores, colocan el hashtag 1, 2, 3, ahí con muchos mensajes de spam. Sin embargo, al hecho de que el equipo político de Margarita Comunicacional quiere responder para defender, inclusive se involucra en el hashtag mucha gente de diferentes categorías, decirle esto es una bajeza. Entonces empiezan a interactuar con el hashtag. Este hashtag es abusivo. Entonces ya el hashtag pasa de ser inflado a ser un hashtag que ya tiene connotación orgánica. Inició inorgánico, ahora se ha convertido orgánico. No orgánico porque lo apoyen, sino porque ya se está comentando realmente. Un grupo lo critica, otro grupo lo apoya, que es el grupo que lo ataca. Pero cuando tú defines perfiles reales que están interactuando con el hashtag, la mayoría de los perfiles reales están criticando la línea editorial de ese hashtag. Inclusive, el equipo que lo posicionó, el equipo de bots que lo posicionó, quizá con la intención de que se puedan involucrar personas que estaban detrás de eso, pero que son personas reales para dar una connotación orgánica. Lo que hicieron fue cambiar el hashtag. Entonces ahora posicionaron otro hashtag que se llama Margarita Miente, que también es tendencia. Entonces cuando tú filtras los participantes, las cuentas bots son las mismas, pero ahora se han involucrado otros perfiles reales, ¿verdad? De gente que son del gobierno atacando a Margarita, pero ya con el hashtag Margarita Miente. Sin embargo, ya el de la chapeza del poder está posicionado y se está criticando mucho. Entonces ese perfil a nivel analítico quería presentarte de cómo se utilizó ese hashtag. Para mí lo relevante de esto es que hace quizá cinco o seis años atrás eso habría tenido una connotación más importante que ahora ya no la tiene. ¿Por qué? Porque hace seis años ese tipo de posicionamiento de hashtag llamaba mucho la atención. La gente decía mira lo que están diciendo la gente de fulano porque era son herramientas totalmente nueva. La gente estaba incursionando en las redes sociales, pero hoy en día cualquier persona, cualquiera que utiliza redes medianamente conoce diferentes herramientas que le permiten medir el impacto y medir la veracidad de lo que se está diciendo. Los perfiles y tal. Hay herramientas que te definen si una cuenta es monotemática, si se usa un dispositivo, si la cuenta es un bot o no. ¿Me entiendes? Si el hashtag que está impulsado porque te mide, por ejemplo, esa cuenta que uno define como bot. Estamos hablando de que esa cuenta sigue 500 gente y nada más tiene tres seguidores. Tenía un mes que no tuiteaba y de repente hoy tu tío 200 tweets con el hashtag. Es una evidente. Evidentemente está impulsando el hashtag. Evidentemente es una cuenta falsa que no la utiliza una gente detrás que le interesa las redes todos los días, sino que la tienen guardada y cuando quieren hacer una diaglura como esta la sacan y la utilizan. Entonces cualquier persona periodista del medio normal tiene ese conocimiento ya de medirlo y darse cuenta que es una tendencia falsa. ¡Gracias!